Casa mi, casa mi, ah, casa mi, ah Todo el tiempo, tiempo anotado Te quedaste sin mi, sin mi, sin mi Te quedaste sin mi Porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo Que tú has dejado ser mi niña A poco, pasa el tiempo, corre del mato Todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby, no te reyes cosa a mí Aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz Si me miras de esa forma es imposible Poco a poco, pasa el tiempo, corre del mato Todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby, no te reyes cosa a mí, ah, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz Si me miras de esa forma es imposible Baby, no te reyes cosa a mí Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Tiempo, tiempo anotado Te quedaste sin mi, sin mi, sin mi Te quedaste sin mi, porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo Que tú has dejado ser mi niña Poco a poco, pasa el tiempo, corre del mato Todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby, no te reyes cosa a mí, ah, ah, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz Si me miras de esa forma es imposible Poco a poco, pasa el tiempo, corre del mato Todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby, no te reyes cosa a mí, ah, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz Si me miras de esa forma es imposible Baby, no te reyes cosa a mí Otra vez Otra vez Tiempo, tiempo anotado Te quedaste sin mi, sin mi, sin mi Te quedaste sin mi Porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo Que tú has dejado ser mi niña Poco a poco, pasa el tiempo, corre del mato Todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby, no te reyes cosa a mí, ah, ah, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz 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 Poco a poco, pasa el tiempo, corre del mato Todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby, no te reyes cosa a mí, ah, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Daría lo que fuera por decirte Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz Si me miras en esa forma es imposible Baby, no te reyes cosa a mí Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Dejo Otra vez Ayer Otra vez No te reyes cosa a mí, ah, 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 aunque quiera no te digo nada Que tú No te jure Otra vez Poco a poco, cuento el tiempo, todo lo sentado Todo lo que quiero es unirme en tu mirada Viene que te vaya a casa a mí, aunque quiera lo que digo Te haría lo que fuera para decirte nada Que me dejes lampar Si me miras de esa forma es imposible Viene que te vaya a casa a mí Otra vez, otra vez, otra vez Tiempo conectada, te quedaste sin mí, sin mí, sin mí Te quedaste sin mí, porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo Que tú has dejado ser mi niña Poco a poco, cuento el tiempo, corazón nato Todo lo que quiero es unirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña Aunque quiera lo que quiero es unirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña Te haría lo que fuera para decirte nada Que me dejes lampar Si me miras de esa forma es imposible Y yo también con esa niña Y aunque quiera lo que demanding Share Y yo también Borrera 5.0 Trame edición Tiempo conectada, te quedaste sin mí Tiempo conectada, te quedaste sin mí, sin mí, sin mí, sin mí Te quedaste sin mí, porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo, que te he dejado ser mi niña Es el tiempo, que ahora se noto, todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte, que me dejas en paz Que me miras de su mano sin pasarme Poco a poco, que hace el tiempo, que ahora se noto, todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte, que me dejas en paz Si me miras de su mano es imposible Baby no te reyes con esa niña, otra vez Tiempo, tiempo anotada, te quedaste sin mí, sin mí, sin mí, sin mí Te quedaste sin mí, porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo, que te he dejado ser mi niña Poco a poco, hace el tiempo, que ahora se noto, todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte, que me dejas en paz Que me miras de su mano sin pasarme Poco a poco, que ahora se noto, todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte, que me dejas en paz Si me miras de su mano es imposible Baby no te reyes con esa niña, otra vez Otra vez, otra vez Tiempo, tiempo anotada, te quedaste sin mí, sin mí, sin mí, sin mí Te quedaste sin mí, porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo, que te he dejado ser mi niña Poco a poco, hace el tiempo, que ahora se noto, todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte, que me dejas en paz Si me miras de su mano es imposible Poco a poco, hace el tiempo, que ahora se noto, todo lo que quiero es sentirme en tu mirada Baby no te reyes con esa niña, aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte, que me dejas en paz Ay, si me miras de su mano es imposible Baby no te reyes con esa niña, otra vez Otra vez, otra vez No te reyes con esa niña, otra vez, 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 otra vez